Llegó la despedida, la gloria se hizo infierno Y ya lo ves como al final te digo adiós, ya sin rencor ni despedidas Se apagó el sol de nuestro amor y suele pasar que lo que empieza ya termina Y ya lo ves como al final te digo adiós, ya sin rencor ni despedidas Dar la Paca Dar la Paca Ya jugué, ya se vinieron Ya ganó el de este lado, ya ve De Chicago a Nueva York, de Miami a Atlantic